Hola, bienvenidas de nuevo a un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que no tiene nada que ver con la temática del canal y del blog. Es un vídeo que grabé el sábado, el pasado 21 de marzo, que fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Y en mi ciudad natal, en Mérida, se hizo un evento, se hizo una marcha y después hubo actuaciones y demás. Y bueno, yo estuve grabando todo el rato, así que he hecho un vídeo que resume todo este día y todas las actuaciones que hubo porque creo que es súper importante el respeto, ya no solo a las personas con síndrome de Down, sino a todas. Así que nada, os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy queremos decir al mundo que las personas con síndrome de Down y sus familias nos sentimos orgullosos de ser como somos y de todo lo que aportamos a la sociedad. La sociedad debe entender que a las personas hay que respetarlas tal y como somos. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso es precisamente lo que nos hace perfectos. Hoy es 21 de marzo y celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Y por eso queremos decir a toda la sociedad que... La persona con síndrome de Down tenemos los mismos derechos que el resto de ciudadanos. No queremos que nadie nos discrimine ni que lo tenga con pasión la pena. Estamos muy contentos de ser como somos y no nos cambiamos por nadie. Queremos que la gente comprenda que la diversidad nos hace crecer como sociedad y nos hace ser mejores. Os pedimos que nos ayudéis a vivir en igualdad. Muy bien, Jéssica. Está claro, ¿no? Vivir en igualdad, en derechos y deberes. Y no quieren dar pena. A ver, ¿qué nos cuentas? También queremos deciros que nuestras familias son para nosotros. Un gran ejemplo a seguir. Por ejemplo, de cosas de voluntad y coraje. De respeto a nuestra forma de ser y sentir. Y que siempre nos transmiten que somos personas únicas de enorme valor. Muy bien. Bien. Muchas gracias. El film de Down nos ha enseñado a todos nosotros a ser optimistas y positivos. Y a la importancia a lo que realmente la tiene. Nosotros sabemos que es lo que realmente importa en la vida. Y sabemos disfrutarnos. La cosa pequeña, los momentos de felicidad, el aprovechar el hoy y el ahora. Muy bien, Teresa. Muchas gracias. Enri. La última compañera que nos lee sus derechos. Lo más importante de la vida no es el dinero de cromosomas. Que tengamos un día que la vida no va de cromosomas, sino de ser felices y vivir claramente. Por todo esto, queremos que este día mundial en el síndrome de Down sea un día de preparación. Y que la sociedad comprenda que estamos con el gusto de ser como somos. Que somos únicos. Gracias. Son únicos. Sí que es eso. Eso sí. Como símbolo de este día, para que los derechos y deberes de las personas con síndrome de Down sean visibles para todos y por todos, vamos a hacer una bonita suelta de globos de helio con nuestros colores azul y amarillo para que se nos vean desde las nubes. ¿Estás preparados? ¿Listos? ¡Soltad! ¡Soltad! ¡Soltadlo! ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver dónde acaba. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dedico arriba. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, dadle a suscribiros, para que subo viendo los dos minutos. ¡Hasta luego!